Música La que me da su amor sin condición A mi madre querida Dios le cantó La canción que me hablaba Dentro de tu corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, Madrecita Está lleno y santo La sastra del cielo Brilla en tu amor El canto de las aves Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, Madrecita Es tu amor tan grande Como el amor de Dios Música